La publicidad de actos y normas es justamente la esencia de lo que entendemos como transparencia y acceso a la información. El INAI será desde luego entusiasta y promotor permanente de esta causa para que finalmente logremos jueces más cercanos, ministros como los que ahora en los últimos años hay que han acercado a la Corte, a la población, a la sociedad y dejarla no sólo para los eruditos del derecho, los investigadores y los grandes abogados justicialistas que llevan a ella causas, sino hacerla cercana como debe de serla, igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima expresión de la justicia electoral.